Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Os prometí, ayer tuvimos un vídeo en el que os hablaba de una previa del partido que comenté ayer en Movistar entre el Bayern y el Dortmund, hablando de dos grandes victorias del Bayern sobre el Dortmund, de que estaba ganándole casi permanentemente. Bueno, pues os prometí hacer este vídeo analizando lo que ha sido el partido del Bayern de Múnich 0-Borussia Dortmund 2. Un partido que prácticamente ya, de forma no matemática, pero casi segura, ya le da el título de liga al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, que por cierto remontó ante el Hoffenheim en un tramo final una vez más espectacular. Estaba perdiendo 0-1, acabó ganando 2-1, con un gol de Patrick Sik, que está siendo muy importante en la temporada al final después de la lesión. Pero lo que nos ocupa es el Bayern Leverkusen, bueno, de hecho Thomas Tuchel ya le ha dado la enhorabuena al propio Bayern Leverkusen por el título. Es decir, que yo creo que ya nadie puede dudar en lo más mínimo en Alemania de que este hombre se va a dejar el Bayern de Múnich y se le va a recordar, sobre todo en cuanto a Bundesliga, se le va a recordar porque después de 11 ligas seguidas, y es impresionante, después de 11 ligas seguidas que ganó el Bayern de Múnich, el Bayern cede el trono de la Bundesliga al Bayern Leverkusen. Es una cosa que pasará en 3-4 semanas, pero al Bayern ya solo le queda la opción de la Champions. Yo sigo pensando que este equipo es un equipo tremendamente poderoso, ayer jugó muy mal, pero quiero decir una cosa, Thomas Tuchel se va a retirar del Bayern, se va a marchar del Bayern de Múnich. Se puede marchar por la puerta grande ganando la Champions o por la puerta de atrás perdiendo todos los títulos que juega esta temporada. Lo más normal es que pierda todos los títulos, porque ganar la Champions es muy complicado, pero yo, desde luego, este equipo del Bayern de Múnich, ni mucho menos le doy uno de los grandes candidatos a la Liga de Campeones, a pesar de la derrota de ayer. Y voy a comentar el porqué, y vamos a comentar muchos detalles de este partido entre el Bayern de Múnich 0-Borussia Dortmund 2, que da el título prácticamente ya al Bayern Leverkusen. Y también quiero hablar del Borussia Dortmund, que se va a enfrentar al Atlético de Madrid en Champions. Tendremos tiempo de hablar bastante de esa eliminatoria, con imágenes de la temporada del Dortmund, etcétera, etcétera. Pero también vamos a hablar un poquito del Borussia Dortmund, pero lo quiero centrar más en el Bayern de Múnich, en la derrota de ayer y en que va a perder la Bundesliga. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Este es el primer gol en el que Ulrich, por cierto, pudo hacer bastante más. No está Neuer, es una jugada al contragolpi, bien llevada, pero luego el disparo de Adeyemi, yo creo que es un disparo bastante parable. Pero bueno, en el segundo gol sí que no puedo hacer absolutamente nada, el gol de Ryerson, pero en el primer gol es un disparo bastante parable por parte de Ulrich. Pero bueno, derrota del Bayern de Múnich, quiero contar bastantes cosas y quiero centrar bastante en el tema de Joshua Kimmich. Antes que nada, vamos a ver los onces del Bayern y del Dortmund. Este es el once del Bayern con Ulrich, con Kimmich de lateral derecho, en eso quiero insistir ahora, con De Ligt, Dyer y Davis. Al final, Kimmich ya se ha acabado quedando fuera del equipo y también un pamecano. Leimer Goretzka con Musiala en la izquierda, muy flojo partido de Musiala, bueno, flojo partido del Bayern en general. Thomas Müller, Sané, que empezó muy bien y fue muy a menos. Y Harry Kane, que falló un gol increíble de cabeza que hubiera sido el gol del empate y que tuvo un gol anulado en el último instante de partido por un fuera de juego milimétrico, pero que al final hubiera sido el 1-2 y todavía quedaba algo de descuento para poder incluso empatar el Bayern. El Dortmund, Meyer, no estuvo Burki, con Ryerson, Hummels, Slotterbeck. El partido de los dos fue descomunal, descomunal partido de Hummels y de Slotterbeck. Madsen de lateral izquierdo con Adeyemi y Sancho en las bandas, en Mecha y Brandt. Y luego Emre Can de pivote con Fulkrug, que está haciendo una muy buena temporada, por cierto, Fulkrug arriba. Marco Reus jugó la segunda parte y yo creo que contra Atlético de Madrid probablemente si le veamos, le está... Bueno, al final acabó metiendo a Oskar en doble pivote con Emre Can, pero bueno, un partido bastante completo también defensivamente del Borussia Dortmund, que la verdad que venía bastante mal el Borussia Dortmund, pero defensivamente el equipo estuvo muy bien. Quiero hablar de varias cosas, pero quiero hablar un poquito de... Luego hablamos un poco de los centrales del Dortmund, del partido que hicieron, pero ayer Thomas Tuchel volvió a insistir, y es una cosa que también está haciendo Julian Nagelsmann, y quiero saber vuestra opinión en los comentarios, que este es un canal muy futbolero y sé que os gusta que analicemos el fútbol en profundidad, la razón por la cual Kimmich está jugando de lateral derecho. Está jugando de lateral derecho en el Bayern y está jugando de lateral derecho en la selección alemana. Ayer empezó de lateral, acabó de medio centro, luego lo vais a ver, cuando su posición natural es medio centro. Yo recuerdo siempre, y es verdad, que el Bayern de Múnich fue campeón de la última vez que ganó con Flick la Copa Europa el Bayern de Múnich, la Champions en el año de la pandemia, Kimmich fue lateral derecho, estaba lesionado Pavard y acabó jugando ahí. Pero bueno, aquí tenemos la posición de Kimmich, Kimmich en la derecha, Davis en la izquierda, lógicamente más proyección ofensiva debería tener Davis por la banda izquierda que Kimmich, lo que pasa es que la influencia en ataque fue mayor de Kimmich. No estuvo mal Kimmich, no estuvo mal, pero yo creo que de lateral derecho sigo pensando que realmente se pierde un jugador muy importante para el mediocampo, de Ligt y Dyer. Lo más curioso de esto es que ayer no estaba Pavlovich, que es el que está quitándole el puesto entre comillas, el que está jugando en el pivote por Kimmich, pero a pesar de que no estaba Pavlovich y de que Leimer ha jugado bastantes partidos de lateral derecho, acordaos que Leimer empezó a jugar bastantes partidos de lateral derecho, aún así insistió con Kimmich de lateral derecho y con Leimer de mediocentro. A mí me sorprendió, aunque ya veníamos viendo que estaba jugando ahí. Y aquí tenemos otra jugada más, con Kimmich en la derecha y con Davis en la izquierda. Y luego ya en el tramo final del partido, perdiendo 0-1, mete a Mazraoui, aquí lo tenemos, mete a Mazraoui y ya mete a Kimmich en el pivote. A mí me parece que un jugador como Joshua Kimmich, por mucha influencia que pueda tener en el juego en la banda derecha, que puede meter buenos centros, que puede llegar ahí bastante bien, que puede combinar, tampoco hace con Kimmich, Thomas Tuchel, lo que hacen otros técnicos con los laterales, que es jugar en la banda para luego meterle por dentro, siendo un mediocentro. No, no, o sea, Kimmich juega en la banda y juega en la banda. Le vemos poco jugar por dentro. Ya en el tramo final del partido sí le vemos jugar por dentro con Mazraoui en la derecha. A mí me parece que no estuvo mal Joshua Kimmich. Sinceramente me parece que no estuvo mal. Pero claro, a mí me sigue sorprendiendo mucho. Sinceramente me sigue sorprendiendo muchísimo que Joshua Kimmich juegue en el lateral derecho. Vamos a ver este detalle. ¿Qué es Joshua Kimmich? Aquí lo tenemos ya. Desde el lateral derecho, 107 acciones. Es muchísimo, lógicamente. Si la influencia en el partido la tuvo. Si yo no digo que Kimmich no tuviera influencia en el partido. Tuvo la influencia en el partido y bastante la tuvo además. Pero claro, al final, cuando para mí uno de los mediocentros más completos del mundo por capacidad para recuperar, para distribuir, acaba jugando en el lateral, a mí me sigue sorprendiendo. No sé qué va a pasar en el final de temporada. Y desde luego sí que es verdad que en el caso de la selección alemana se puede justificar más con la vuelta de Toni Kroos. Porque ha vuelto Toni Kroos y Kimmich puede jugar en el lateral teniendo a Toni Kroos ahí. Pero claro, Pavlovich, que es un chico con bastante futuro, pero que le quite el puesto a Kimmich en el mediocentro, me parece sorprendente. Y lo de ayer, desde luego, metiendo a Leimer de pivote, que había jugado de lateral. Pero bueno, esta es la influencia que tuvo. Veis que prácticamente no se mete por dentro en la primera parte. No se mete por dentro. O sea, las acciones son pegadas a la banda prácticamente todas. No hace esa función de lateral, mediocentro, que vemos a veces con Walker, que veíamos con Alaba cuando jugaba en el Bayern, por ejemplo. Y con otros muchísimos jugadores, con muchísimos lo vemos. Aquí veis las acciones en la segunda parte, donde sí vemos más acciones por dentro, porque acabó jugando de mediocentro Joshua Kimmich. Entonces, ahí sí le vimos en esas acciones. Pero el Bayern jugó mal porque tuvo muy poquita velocidad en la circulación de balón. Aquí tenemos a Harry Kane. Por cierto, quiero decir otra cosa. Y ahora analizamos algunos aspectos más del partido y del Borussia Dortmund. Seguramente lo fácil es decir el meme fácil de Harry Kane, de que nunca gana nada y tal. El temporadón de Harry Kane es descomunal. Harry Kane lleva 31 goles en la Bundesliga. Es una auténtica barbaridad lo que está haciendo Harry Kane en la Bundesliga. Y ha marcado goles muy importantes en Champions. Seguramente no ha ganado el Bayern, pero para mí es una excelente temporada de Harry Kane. Y quiero decir otra cosa. El Bayern sigue teniendo más puntos que la temporada pasada en Liga a estas alturas. El que está desvirtuando todo es el Bayern Leverkusen con unas cifras que no son ni medianamente normales. Dicho esto, el Bayern ha tenido partidos malos como el de ayer. Este es el gol de Adeyemi, el 0-1 en la contra. Perfecto el gol. Jugó con Sancho, lo habéis visto antes, por la derecha. Adeyemi por la izquierda. Esta es una de las jugadas claras que... Este no, este es el gol de Harry Kane, que luego finalmente es anulado. Y aquí tenemos a Terzic. Hizo un buen partido el Dortmund. Defendió bastante bien. Acumuló mucha gente atrás. Pero al final tardó mucho en meter un doble pivote defensivo. Y eso creo que dice bastante de la valentía por momentos que tuvo el equipo. A mí en Mecha, que es un jugador que no me entusiasma, la verdad, intentó ocupar esa posición de medio centro, pero falló un gol increíble en la segunda parte, por cierto, en Mecha. Pero yo lo hice un partido bastante, bastante completo. Aquí tenemos a Thomas Tuchel. Vamos a ver de lo que se habla en Alemania. Desde luego, ¿va a acabar la temporada? Pues no lo veremos si va a acabar la temporada. Porque si el Bayern de Múnich, por ejemplo, cae ante el Arsenal en cuartos de Champions y ya se queda sin objetivos, pues veremos si acaba la temporada. Va a acabar segunda en la Bundesliga. No creo que le quiten la segunda plaza. Pero desde luego es una enorme decepción. Pero ya digo, aquí el que está desvirtuando todo es el Bayern Leverkusen. Porque el Bayern Múnich tiene más puntos que la temporada pasada a estas alturas. Que fue campeón. Por cierto, siete de las veces que de las once títulos seguidos del Bayern en Liga, siete de esos once títulos ha sido subcampeón el Borussia Dortmund. Y la última vez que no fue campeón el Bayern fue el Dortmund y el Bayern fue segundo. Aquí tenemos a Naby, que vuelve de la lesión, a Koeman, que vuelve de la lesión, y a Joshua Kimmich. Bueno, detalles del partido que os quiero contar. Primero, impresionante, tanto Hummels como Slotterbeck. Los dos centrales del Dortmund estuvieron impasables. Espectacular los dos. Espectacular en los dos. Musiala muy flojo. Muy mal partido de Yaman Musiala. Prácticamente sin aparecer en tres cuartos de campo. Müller completamente desaparecido. De hecho, al final, Tuchel acabó cambiando a los tres por detrás de Harry Kane. Y metió a Harry Kane junto con Tell arriba. Y tampoco le funcionó. Entró Koeman. No acabó de funcionar. Se marchó Sané, que no había estado bien salvo los primeros 20 minutos. Tampoco acabó de funcionar. Vamos a ver algunos detalles. Porque os he hablado bastante del partido. Y os quiero... Esta es la imagen de Joshua Kimmich. Que yo creo que también define un poquito el momento del Bayern en la Bundesliga. Durísima. Ya estuvo a punto de perder a la temporada pasada. La verdad es que la regaló en el último partido del Dortmund contra el Mainz. Y en esta ya ha sido demasiado, demasiada la diferencia en favor del Borussia Dortmund. Quiero terminar con algunos detalles. Ya que tengo aquí el informe Wisecout, no quiero dejar de comentar algunos aspectos del partido que es evidente. Que el Bayern tuvo, en cuanto a posiciones medias, estuvo más arriba. Aquí lo tenéis. Dominó el partido. Eso sí que es cierto. Sí que lo domina. Pero generar generó bastante poco peligro el Bayern. Bastante poco peligro. Quiero enseñaros, por ejemplo, algunos aspectos del partido. Aquí tienes aspectos genéricos. Solo dos tiros entre los tres palos del Bayern. Solo dos disparos entre los tres palos del Bayern. Por cinco del Borussia Dortmund, a pesar del dominio del Bayern. Que evidentemente sí tuvo más tiempo la pelota. Aquí lo tenéis, 59 a 41. Tuvo más tiempo la pelota el Bayern. Pero fue un dominio, lo que decimos siempre, de la calidad de la posición. O sea, un dominio bastante estéril. Fijaos, en acciones ofensivas, si bajamos un poquito, os enseño que 56 del Bayern, pero solo 14 con remate. Mientras que 30 del Dortmund, pero 10 con remate. Es decir, tuvo más acciones ofensivas el Bayern, pero en cuanto a remate, bastante poco. Bastante poco, realmente. O sea, a mí me parece que el Bayern, además, movió bastante lento la pelota. Fijaos en este detalle. Solo 27 acciones de entre 0 y 10 segundos. Es decir, eso es que perdía muchas acciones cuando movía la pelota con velocidad. Tuvo más posesiones breves y medias el Dortmund que el propio Bayern de Múnich. Ya tuvo muchas más posiciones largas el Bayern, pero posiciones largas absolutamente infructuosas. Es decir, el partido del Bayern fue flojo, generó muy poco peligro para el que tenía que haber generado. Y eso, lógicamente, pues hizo también daño a su jugador emblema. Son dos, os he enseñado el de Joshua Kimmich, pero desde luego, Jamal Musiala participó muy poquito. Aquí lo vais a tener. Solo 51 acciones de Jamal Musiala son poquísimas. Solo un regate de 6 que intentó es poquísimo. Y luego, si bajamos un poquito, aquí tenéis lo de Jamal Musiala. Ya veis que muy poquitas acciones importantes. Y luego, si vemos a lo de Harry Kane, pues también vais a ver que Harry Kane ayer estuvo muy lejos de lo que suele hacer. 39% de acciones. Solo 16 acciones ganó Harry Kane. Ni un solo tiro. Cuatro, pero ni uno ante los tres palos, porque el gol que marcó era fuera de juego y lo gigante aquí no cuenta. Solo un remate. Solo un regate, perdón. Solo un regate que intentó uno. Y lo hizo bien, evidentemente. En la segunda parte fue, pero cero disparos de Harry Kane entre los tres palos. Fijaos las acciones. Prácticamente perdió todas en el área. Esto tiene mucho que ver con el partidazo que hicieron, insisto, Slotterbeck y Hummels. En fin, triunfo del Borussia Dortmund. Triunfo justo. Triunfo que deja la Bundesliga. Ya estaba prácticamente sentenciada. Tampoco nos engañemos. Pero la deja sentenciada del todo. Enhorabuena al Bayern Leverkusen. Es cuestión de ver cuándo, en qué jornada se proclama campeón. Yo creo que el partido fue tremendo. Y si no lo habéis visto, os lo recomiendo, desde luego. Y analizaremos al Bayern en Champions, por supuesto. Un abrazo. Chao, 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 chao.